Lo primero que me gustaría deciros es que a pesar de las bromas con Juanan, no ha sido él el que me ha invitado a estar aquí hoy. Vengo, como veis en la transparencia, en representación de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, de cuya junta directiva hago parte hace un par de años. La AMIT tiene una sección de jóvenes y la sección de jóvenes de la asociación entró en contacto con la academia hace unos meses y nos pareció, esta palabra que a mí me gusta muy poco, pero es verdad que se usa mucho, de la sinergia, nos pareció una buena sinergia estar aquí hoy presentándoos esto que no es más que una realidad científica. A mí me gusta siempre empezar por ahí porque es verdad que cuando uno va a hablar de temas de género en cualquier foro no sabe muy bien qué va a tener enfrente. Con lo cual hay que empezar explicando, aunque parezca una obviedad, que negar que existe una brecha de género en la carrera universitaria estaba al nivel de decir que la tierra es plana o que no existe el cambio climático. La brecha de género en la carrera universitaria, en la carrera investigadora, perdonadme que tengo aquí sesgo yo de decir carrera universitaria, se me olvida que existe el CSI y qué organismos. Entonces, carrera investigadora, perdonadme si lo digo varias veces porque yo intento corregirme, mis compañeras de la MIT me lo dicen siempre, pero es verdad que una viene de donde viene y al final utilizo con poca propiedad los dos conceptos. Cuando diga carrera universitaria, entended carrera investigadora. Y digo que es una certeza científica porque hoy y por hoy, cosa que no pasaba hace unos años, en particular cuando yo empecé a investigar en temas de género y derecho constitucional y discriminación de género en el ámbito de la legislación, la constitución, la jurisprudencia, es que hoy conocemos clarísimamente el fenómeno de la brecha de género en la actividad investigadora, lo estudiamos, lo conocemos y además lo nombramos. Esto es una cosa que decimos mucho desde el constitucionalismo feminista, aquí utilizo un término también conocimiento de causa, que es que lo que no se nombra no existe. Hoy somos capaces de nombrar esos fenómenos que se identifican a la hora de estudiar esto que llamamos, en términos generales, la brecha de género. Os he puesto ahí los dos estudios a mi juicio desarrollados en España, en el contexto de la investigación en España, los más importantes, que es el informe de mujeres investigadoras que desarrolla la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC. La última versión que tenemos es la de julio del 24, que tiene datos hasta diciembre del año 23 y después tenemos este otro documento que se llama Científicas en Cifras, también tenemos los datos actualizados hasta 2023. El primero de ellos, obviamente, no incluye la carrera universitaria, sino solamente el plano, digamos, la foto de la situación del CSIC, mientras que Científicas en Cifras es un poquito más amplio. Pero ahora veréis, porque os voy a poner algunos esquemas, cómo prácticamente las fotos fijas son idénticas. Cuando hablo de que estudiamos el fenómeno, lo conocemos y lo nombramos, os voy a, por no marearos muchísimo, porque esto es bastante complejo, y sobre todo porque tampoco sabía hasta qué punto estáis familiarizados con la terminología de cómo nombramos esta brecha de género, voy a limitarme a cuatro nombres, nociones, nomenclaturas, que voy a tratar de explicaros muy sencillamente, porque me interesa más que vayamos un poco después a las herramientas para luchar contra esta brecha de género, qué podemos hacer nosotros, todos, hombres y mujeres, para combatirla, y sobre todo qué herramientas necesitáis desarrollar las mujeres, porque ahora no lo veis, si miráis a vuestro alrededor, no apreciaréis la brecha simbólicamente, estamos casi en equilibrio de sexos en la sala, pero, y esta es una de las primeras imágenes con las que trabajamos, en pocos años os vais a dar cuenta de que efectivamente la brecha existe. Hablamos del efecto tijera, y de hecho, en los informes a los que me he referido antes, aparece el gráfico exactamente así denominado, la gráfica de tijera del personal investigador. Esta primera gráfica, para que veáis que lo que os decía es cierto, es del informe del CSIC, y esta segunda, un poquito menos clara, pero también bastante elocuente, es del informe de científicas en cifras. Creo que no se aprecia muy bien, no me importan mucho los números, lo que me importa es explicaros qué significa esto del efecto tijera. El efecto tijera supone que en el ingreso a la carrera investigadora, el número de mujeres y el número de hombres es bastante paralelo, dependiendo de las carreras de las que estamos hablando, puede haber una mayor diversidad, es decir, las patitas de la tijera pueden estar un poco más abiertas, porque hay o más hombres o más mujeres en función de la carrera, pero vamos a decir que hay un cierto equilibrio, más o menos en el acceso a la carrera universitaria, sabiendo siempre que tenemos alguna diferencia entre las carreras STEM y las carreras de ciencias de la salud y ciencias sociales y jurídicas, donde hay una mayor presencia femenina, pero con una cierta tendencia al equilibrio. Pero cuando llegamos a un determinado momento, que sea el punto en el que muchos de vosotros vais a llegar, ya habéis acabado la tesis y ahora toca empezar a pedir proyectos, postdoc, postularse, estabilizarse, es decir, conseguir las acreditaciones en el caso de la carrera universitaria, titulares, contratados de doctores, catedral, etc., a partir de ahí las patitas de la tijera se empiezan a abrir. Y a partir de ahí, como veis en el gráfico claramente, bajamos en presencia de mujeres y subimos en presencia de varones. Y esto se da en todas las disciplinas académicas. Aquí no hay excepción, se pierde, digamos, esa diferencia que hay en STEM, en la introducción, en la carrera, digamos, en los estudios de grado, etc., etc. A partir de aquí, este efecto de tijera se identifica absolutamente en todas las disciplinas. Puede estar la tijera un poquito más cerrada en las disciplinas de, otra vez, ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud, pero la diferencia existe. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Pues que tenemos muchos más catedráticos que catedráticas en todas las disciplinas que se estudian en estos dos informes y en el mundo en general. O sea, yo os pongo la gráfica de España, pero después os daré, bueno, no podremos profundizar, pero tengo aquí alguna bibliografía y os la puedo ampliar. Este estudio se reproduce, se replica en la Unión Europea, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, etc. Y este efecto es clarísimamente identificable en todas las carreras científicas investigadoras del mundo. En el caso de las universidades, vamos a decirlo así, la apertura es menor que en el CSIC. El CSIC está trabajando en que se cierre un poquito la tijera y se aproxime más a la universidad, pero efectivamente sigue sucediendo. Ahí en la gráfica, en lugar de hablar de titulares, etc., etc., habla de, por estandarizar, bueno, habla de grupo, profesores de grado D, grado C, grado B y grado A, pero cuando llegamos al grado A estamos hablando de catedráticos de universidad, profesor, llamadlo X, es decir, el rango más alto en la carrera universitaria. Y ahí vemos clarísimamente que efectivamente las mujeres estamos infrarrepresentadas en todas las disciplinas. El segundo término que utilizamos para definir la situación, que este os sonará más porque está más presente en los medios de comunicación y se proyecta también fuera de la carrera universitaria, en concreto en el ámbito de la empresa privada y también en el ámbito del Poder Judicial. Hace poco se ha elegido, se había seguido un poco la prensa, a la primera presidenta del Consejo General por Judicial de la Historia de la Democracia en España. Cuarenta y tantos años nos ha costado nada más. Bueno, el techo de cristal es sencillamente ese fenómeno que impide que las mujeres lleguemos a los puestos de toma de decisiones. Aquí ya no estamos hablando, digamos, de la situación académica, la situación administrativa, si estamos en el grado titular, contratado doctor, ayudante doctor, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando ya de los puestos de toma de decisiones. Y ahí hay un índice que me siento incapaz, yo no soy de matemática, me siento incapaz de explicar, pero es un índice que especifica cuál es ese techo de cristal en función de las disciplinas. El uno indica esa posición de equilibrio en el que las mujeres están suficientemente representadas en los puestos de toma de decisiones, son capaces de estar en los puestos de poder y como veis, en el sistema español, en España, no estamos en equilibrio, no estamos en igualdad de condiciones que los hombres en casi ninguna disciplina. Aquí estamos solamente en ciencia de los materiales en un cierto equilibrio. Lo mismo sucede con el techo de cristal definido en el otro informe, el anterior era el de CSIC, este es el de mujeres investigadoras. El tercer concepto es el de la tubería que gotea. Esto ya nos va explicando un poco más sustantivamente por qué llegamos a esa situación en la que las mujeres, en un momento dado de nuestra carrera universitaria, vamos a decirlo así, perdemos puestos en la carrera y no llegamos, y por tanto existe ese techo de cristal, o no llegamos a los puestos más altos, no llegamos a progresar en la misma medida que nuestros compañeros varones, por distintas circunstancias, distintas circunstancias que se explican por decisiones personales, por dificultad de acceso a la financiación, por dificultad de liderazgo, dificultades asociadas a la falta de liderazgo que pueden a veces ser imputadas a las mujeres, a veces al reconocimiento de los pares, del colectivo, en fin, hay muchas razones que nos llevan a explicar por qué razón se va perdiendo, se va produciendo ese goteo, esa pérdida de talento femenino a lo largo de la carrera universitaria que explica después esos gráficos que hemos visto antes. Mi compañera Soledad Torres Guijarro, que es también miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, lo explica de una manera más gráfica, digamos, en ese párrafo, en el ámbito de la ingeniería que es en el que ella trabaja. Al final, las mujeres vamos viendo a medida que progresamos en la carrera que se nos van ofreciendo menos puestos, que se nos va viendo, sobre todo si deseamos tener una familia, deseamos tener hijos, se nos va viendo como personas más interesadas en el ámbito familiar que en el ámbito profesional, con lo cual, si hay una propuesta de ascenso, es mucho más probable que se le ofrezca a un compañero, aunque ese compañero también quiera tener hijos, que a nosotras. Vamos viendo cómo tenemos más dificultades o el coste de oportunidad de optar a determinados proyectos, solicitar proyectos, etc., es mucho más intenso porque nos obliga a dejar otras opciones personales o sencillamente la presión, digamos, es lo suficientemente intensa como para que decidamos abandonar esa carrera y optar por otras opciones vitales. Y el último efecto, la última noción que explica, o que trabajamos, que hemos identificado, es esta del efecto Matilda. El efecto Matilda es la invisibilidad de las mujeres, pero no me resisto a poneros... Ay, no sé si lo he conectado. ¿Qué es lo que habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Bueno, después de este momento de publicidad, la idea, me vuelvo atrás, cuando nosotras desarrollamos el proyecto era centrarnos sobre todo en la formación del talento femenino y en el desarrollo de vocaciones científicas en las niñas. Pero en realidad, si lo proyectamos a nuestro nivel, al nivel de la carrera investigadora, encontramos ese mismo efecto en No More Matildas en los siguientes puntos. En las citas. Si nos fijamos, bueno, primero en el sistema de citación, que parece una estupidez, pero el sistema de citación invisibiliza cuando, en el que usamos la mayoría, desde luego el que utilizamos en ciencias sociales, no pone el nombre. Con lo cual, como no pone el nombre, pues no sabemos si es un hombre o una mujer. Y se da la particularidad, os voy a poner un ejemplo muy práctico, hay dos profesores de Derecho Constitucional que se apellidan Balaguer porque son hermanos. María Luisa Balaguer y Francisco Balaguer. María Luisa Balaguer, a la sazón catedrática de Derecho Constitucional y magistrada del Tribunal Constitucional, la he visto citada en cientos de artículos, no en uno ni en dos, como el profesor Balaguer. Bueno, es una anécdota, solo que cuando la anécdota se convierte, se generaliza, acaba siendo un problema sistemático. Entonces, hay algunos, yo personalmente, por ejemplo, en los trabajos de fin de máster y las tesis que dirijo, utilizo un sistema de cita, bueno, de la cita Chicago, pero corregido, para evitar la invisibilidad. Pero más allá de que se vea o no, si es una mujer o un hombre el que está escribiendo, tiene que ver con a quién citamos. Como esa cita, ya sabéis cómo es el sistema de citas, os lo habrán explicado 50.000 veces, tiene algo de algorítmico también y tenemos tendencia a citar con cierta frecuencia, no solamente a las personas de referencia, porque lo sean desde el punto de vista técnico y científico, sino también a aquellos que son más citados y se suele producir ese efecto en el que si te quedas fuera del circuito es muy difícil que llegues en un momento dado a entrar. Y existe un estudio clarísimo, después os daré la referencia bibliográfica si queréis, sobre el bajo nivel de citas de mujeres científicas que están en el mismo nivel que los hombres, incluso aquellas que llegan a lo alto de la tijera también son menos citadas que sus compañeros varones en el mismo ámbito de disciplina y con el mismo nivel de expertise. El tema de la autoridad de los artículos, ¿qué pasa? Que la autoridad de los artículos, los que somos de letras, pues es que si publicas a dos ya casi que no te cuenta ni para la acreditación, pero los de ciencias estáis más acostumbrados a que haya varias personas. ¿Cuál es el orden en el que aparecen las personas en la autoridad de los artículos? ¿Quién aparece primero? ¿Quién aparece después? Todo eso también está estudiado y existe una tendencia mayoritaria a que los varones estén citados aparezcan en el principio, de manera que cuando uno después reproduce la cita va a aparecer primero siempre la cita del varón, con lo cual volvemos a entrar en este circuito algorítmico de la cita referencial. El IP en los proyectos de investigación. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de identificar un IP formal porque tiene más puntos su currículum para pedir y tener éxito en el siguiente proyecto y un IP real que en general suele además verificarse que el IP teórico el que firma es un señor y la IP real que trabaja, gestiona, coordina, escribe los correos electrónicos, etcétera, etcétera, es una mujer. Y eso también al final supone ese efecto de invisibilización. Y muy, muy importante la visibilidad en la transferencia. Me ha comentado antes que, bueno, yo tengo una vocación brutal en transferencia, no solamente hacia el sector público sino también hacia el tercer sector. Es mucho más fácil encontrar mujeres que hacen transferencia en mis disciplinas, en las disciplinas de ciencias sociales y jurídicas al tercer sector. Prácticamente no hay varones pero eso cuenta menos que la visibilidad en transferencia en contratos del 83 de la LOA antigua que ya no sé ni cómo es en la LOSU. En contratos de otro tipo que sí que tienen una mayor calificación a la hora de pedir los sexenios en los antiguos sexenios de transferencia. No sabemos, no sé si os ha contado Pilar Panec esta mañana cómo van a quedar los nuevos. Todo eso después tiene una traducción en las acreditaciones para los que somos del sistema universitario. Si tienes menos referencias menos autoridad de artículos o no estás en los primeros puestos si tienes menos visibilidad en transferencia tienes menos posibilidad también de acreditarte lo cual refuerza otra vez ese efecto de tijera o el efecto de hecho de cristal porque hay determinados puestos de poder de toma de decisiones dentro de las universidades a los que tampoco puedes optar si no estás en el top puedes decir si no eres catedrático de universidad o catedrática de universidad. Vale. Creo que voy un poco me iba a poner el reloj y se me ha olvidado. Voy mal. Bien. Esto luego lo voy a os lo voy a facilitar pero vamos aquí tenéis algunos de los artículos científicos que hablan precisamente de estas cuestiones que yo he estado tratando sobre todo de las últimas referenciadas en relación con las citas etc. Los elementos las herramientas para superar la brecha que es en esto en lo que más trabajamos desde la asociación hay muchos y los tenemos ya bastante estudiados pero no hay ninguna fórmula mágica todos los elementos todas las herramientas que utilizamos para luchar contra la brecha de género tienen pros y tienen contras o sea no hay soluciones perfectas en este ámbito porque estamos intentando introducir elementos de corrección en un sistema que estructuralmente es discriminatorio entonces trabajar con herramientas puntuales para cambiar el sistema es harto complicado la cuestión o la herramienta de la obligación que aparece en la LOSU de la composición equilibrada de las comisiones de evaluación esto nos lleva desde las comisiones que evalúan para conceder proyectos de investigación hasta los tribunales de tesis hasta las comisiones de selección de profesorado ¿cuál es la ventaja de esta medida? pues esta medida consigue la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres y consigue también o por lo menos si las mujeres que están en esas comisiones están adecuadamente formadas las mujeres y los hombres evitar los sesgos de género que pueden estar presentes en la selección de proyectos la calificación de profesorado etcétera etcétera ¿cuál es el problema muy grave que nos estamos encontrando en relación con esta medida que ofrece muy pocas excepciones por no decir ninguna en la LOSO en la LOSO eso se establece como criterio cerrado necesariamente las comisiones de selección las comisiones de evaluación tienen que ser decimos paritarias aunque la paridad es otra cosa pero bueno para que nos entendamos equilibradas ¿no? pues el problema es que en algunas disciplinas en que las mujeres están infrarrepresentadas volvemos a la gráfica tijera si tiene que haber un catedrático o una catedrática en un proceso de selección y tenemos muy pocas en una determinada disciplina quiere decir que las que tenemos las tenemos sobreexplotadas sobreexplotadas en una función la de la evaluación que no es tan irreconocida o muy poco reconocida en absoluto pagada y que en casi ningún caso supone descarga de otras obligaciones como de docentes o de gestión esto nos está llevando a que en muchas disciplinas sobre todo en las STEM en las ingenierías las compañeras cuando vamos a hablar sobre esta cuestión de la importancia de las cuotas en estos procesos de selección digan vale fenomenal las cuotas pero en el ámbito individual pensándolo individualmente a nosotras nos estáis matando porque no hacemos otra cosa que estar en tribunales de tesis comités de evaluación comités de selección etcétera hay que pensar en modalidades de compensación hay que pensar en modalidades de compensación porque obviamente lo que no podemos hacer es dar un paso atrás aquí nos ha costado mucho llegar al reconocimiento de la presencia equilibrada sabemos que esto genera problemas lo que tenemos que tratar es que las dificultades individuales que puedan encontrar algunas mujeres para poder hacer frente a esta obligación no supongan bueno una pérdida para todo el colectivo y una pérdida de lo conseguido también habla la LOSU de la promoción de proyectos con perspectiva de género paridad de género y mujeres IP otra vez volvemos a la idea de que esto nos da visibilidad y reconocimiento la visibilidad nos permite contrarrestar el efecto Matilda la visibilidad después nos permite contrarrestar a la larga porque eso nos ayuda en las acreditaciones la tijera y el techo de cristal pero el problema es que hasta ahora no vemos efectividad directa en estas medidas de promoción porque hay muy poca financiación a proyectos exclusivamente femeninos y porque por otro lado esa obligación de paridad hace que muchos evaluadores evalúen negativamente los proyectos exclusivamente femeninos porque no hay paridad porque no hay equilibrio a pesar de que en algunos casos puede estar justificado por razón de la expertise de los miembros del equipo o por razón del contenido del tema investigado etcétera que esté compuesto solamente por mujeres claro eso también nos lo pueden decir los varones cuando los equipos están compuestos por varones es muy complicado explicar que la razón por la que están compuestos solo de varones es una diferente de la razón por la que las mujeres componen equipos exclusivamente femeninos que no me puedo parar en esto pero efectivamente también está estudiado y luego el tema de las convocatorias específicas o de la financiación única para proyectos con IP femenino también puede generar a lo largo eso que pongo ahí de guetización o depreciación también está muy estudiado que allí donde las mujeres ocupan mayoritariamente un sector donde hay medidas de promoción de la actividad femenina se acaba depreciando el sector por ejemplo la enfermería o la medicina cuando el sector de ciencias de la salud cuando ese ámbito específico ha empezado a adquirir una apabullante presencia las mujeres bueno no tengo que explicar cómo está el sistema público sanitario ni los problemas que tenemos en España en materia de servicios de salud me diréis hombre es casualidad vuelvo a decir que las casualidades cuando se elevan a categoría dejan de ser casualidades el tema de la presentación de informes en la LOSU también está por todas partes que hay que presentar informes sobre el impacto de género en todo para los presupuestos de la universidad para los presupuestos de departamento para que cuando se hace un presupuesto incluso no está especificado para los proyectos de investigación pero ya llegaremos a eso seguramente también y yo siempre tengo la duda aquí de si necesitamos saber más en esta presentación os he puesto tres o cuatro referencias bibliográficas hay miles que ya nos explican que efectivamente tenemos una brecha de género yo no digo que el conocimiento no sea útil lo que quiero decir es que ahora lo que necesitamos hacer es investigar analizar si las medidas concretas que llevamos ya unos cuantos años aplicando son eficaces o no eficaces es decir si las cuotas son eficaces si la parificación o la obligación de presencia equilibrada en los comités de selección son eficaces si hemos conseguido hacer formación eficaz en materia de género o de superación de los riesgos de género en la evaluación etcétera etcétera es decir es necesario evaluar ya sé que esto es como de perogrullo pero es que no se están evaluando los programas de igualdad ni de las universidades ni de otros ámbitos en el nivel micro en la eficacia real de esas medidas que estamos introduciendo para conseguir evitar por lo menos esos cuatro sesgos estudiados e identificados nombrados que tenemos y luego hay otro tema que tampoco tenemos nada bien resuelto si visteis salvados hace un par de semanas el domingo no tengo que explicar mucho más pero no tenemos nada bien resuelto el tema de la violencia de género entendida en sentido amplio ya sé que tenemos mucha confusión con este concepto pero yo es un concepto para mí unicomprensivo tiene que ver con todas aquellas violencias que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres y esto incluye el acoso en el marco de la carrera investigadora el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y también las medidas compensatorias que puede introducir la universidad que se pueden introducir en la carrera universitaria investigadora cuando la mujer ha sido objeto de violencia de género fuera del ámbito universitario son dos cuestiones diferentes las dos están incluidas en la LOSU por ejemplo ahí os he puesto el artículo 32 que habla de un sistema de becas específico para estudiantes universitarios que han sido estudiantes universitarios y perdón que han sido víctimas de violencia de género ¿cuál es el problema? ya os decía que os cuento pros y contas aquí pues la experiencia que estamos teniendo las personas que participamos en los procesos por ejemplo de acoso en las comisiones antiacoso es que tiene un impacto hiper negativo esa participación en nuestra propia carrera académica ¿por qué? pues porque esto que nos parece a todos bueno que parece a mucha gente que es lo más natural participar en las comisiones antiacoso para poder erradicar este tipo de comportamientos pues no está tan normalizado y algunas nos ha pasado factura y nos ha excluido por ejemplo de que nos inviten a determinadas universidades porque la persona a la que hemos condenado entre comillas porque no es una condena ni un proceso penal está en esa universidad y ha habido un veto eso es real y también estamos viendo de qué manera podemos hacer para que haya una responsabilidad colectiva en esta cuestión de las comisiones de acoso porque al final también es verdad que nadie quiere como no es obligatorio pues al final nos acaban llamando a las motivadas como dicen mis hijos y las motivadas pues esto nos pasa factura y luego hay un último rango de medidas en la ley que tiene que ver con la estructura institucional desarrollada también en las universidades y lo mismo en el CSIC que también bueno pues tiene a gala haber desarrollado una estructura institucional en relación con esta cuestión que creo que también tendríamos que revisar o sea no nos basta con tener una institución dedicada a desarrollar los programas de igualdad ni tener programas de igualdad es el artículo 43 de la LOSO el que da cobertura a esta previsión sino que hay que ver qué impacto tiene el trabajo que estas instituciones hacen en la vida universitaria a veces también depende cuál sea la política universitaria y si esto es un punto principal o no lo es pues esto es un poco como el greenwashing pero en violet washing vamos a decirlo así hay mucho también o de de lavada de cara de las instituciones en este ámbito ahora bueno os iba a contar algunas medidas concretas para que las comentásemos del plan concretamente de igualdad de género de la Carlos III este es el segundo plan está ya cerrado ahora se está elaborando el tercero pero creo que ya me he cedido un poco en el uso de la palabra y tampoco me quiero alargar más que nos queda todavía una ponencia súper interesante así que lo dejo aquí pero si alguien está interesado es que te pediría que nos contras alguna medida concreta a la que te parezca a ti más relevante porque me parece muy interesante a ver a mí por eso he traído el de la Carlos porque me considero legitimada poderlo criticar un poquito me parece todo muy un poco superficial ¿vale? yo creo que la LOSU marca la guía para profundizar un poco en las medidas y con la Comunidad de Madrid tenemos la desventaja porque creo que es una desventaja de que no se ha desarrollado la ley de universidades de la Comunidad de Madrid con lo cual la bueno ahora toca la clase de derecho la LOSU es una ley marco y a partir de aquí se supone que las comunidades autónomas desarrollan su propia normativa un poquito más específica y las universidades dentro de su ámbito de autonomía a través de los estatutos de las universidades aterrizan todavía más las medidas ¿no? y en el caso concreto de igualdad es el plan de igualdad la herramienta el reglamento administrativo o sea lo que de verdad se aplica la Comunidad de Madrid ha sacado una especie de convocatoria de no sustecidea brainstorming para una futura ley de universidades que da risa por no decir que da pena con lo cual no sabemos muy bien si va a haber medidas de igualdad en la ley de universidades de la Comunidad de Madrid porque salvo que alguna feminista motivada presente ideas en concreto para desarrollar este ámbito pues no tenemos muchas esperanzas este como digo es el plan antiguo creo que el que están desarrollando ahora es mucho más concreto ¿vale? voy a una medida que me parece que es muy interesante pero que es totalmente inconcreta y que yo no sé qué resultados ha tenido en la práctica que es esta esta tiene que ver con conciliación y corresponsabilidad mirad la forma en la que está escrita incorporar sistemas de mediación con los departamentos para la aplicación efectiva de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral esto en en cristiano perdón en román paladino si queréis que sea más antigua significa que los departamentos tendrían que tener un sistema de reparto de horarios que respetase las obligaciones familiares y las cargas familiares o sea que el que tiene hijos y les tiene que dejar a las 9 de la mañana o un padre o una madre porque la conciliación también es cuidar bueno es cuidado en general va más allá del cuidado pero también puede ser cuidar a ancianos o tenerles que llevar a un centro de día pues que ese sea un criterio y que no lo sea es ser catedrático porque claro si es ser catedrático ¿queréis que os vuelva a poner el gráfico de tijera? no ¿verdad? ya os ha quedado claro pues está claro quién decide esto a que si lo hubieran explicado así como yo os lo estoy contando quedaría más claro ¿qué pasa? que queda muy abierto pues para no forzar a los departamentos porque en el fondo ya sabemos cómo son los departamentos estas son medidas teóricamente concretas en relación con el eje de investigación pero veis otra vez que es muy poco concreto por eso yo digo que no basta con tener un programa es que las medidas las podamos medir si a nosotros cuando presentamos proyectos de investigación y nos hablan de que tenemos que cuantificar el impacto nos piden que digamos cuántos artículos vamos a preparar cuántas monografías en cuántas conferencias vamos a participar pues lo menos que se le puede pedir a un plan de igualdad es que cuantifique también ¿no? entonces aquí se habla por ejemplo aumentar la visibilidad de las investigaciones realizadas por mujeres en la Universidad Carlos III incrementar las participaciones en medios y medición de impacto para esto hay que tener una base de datos que se le facilite a los medios de comunicación mínimo a MIT tenemos una base de datos de científicas entonces cuando el país necesita a una vulcanóloga que nos pasó cuando explotó el volcán de la palma pues nos llama vamos tiramos de base de datos y le damos a la vulcanóloga para que nos salga siempre un vulcanólogo si la universidad no tiene una base de datos de científicas que pueda facilitar a la prensa y que sea o por lo menos que la prensa pueda acceder esto no lo vamos a conseguir nunca porque pues lo de aparición en prensa es también un poco como lo de las citas autorreferenciales siempre se llama lo mismo promover la participación de las investigadoras en la semana de la ciencia bueno eso sí vamos a decir que esa vale la hemos cumplido promover acuerdos con instituciones públicas y privadas para la investigación y la transferencia de resultados de investigación con perspectiva de género pues esto hay que no solamente hay que firmar los acuerdos sino que tenemos que definir con quién firmamos esos acuerdos con el instituto de la mujer con la consejería X y luego qué son los estudios con impacto de género son solamente los estudios feministas del ámbito de las ciencias sociales o son también los estudios en ciencias de la salud que se centran en problemas esencialmente femeninos la qué sé yo menopausia que también está ahora como muy ya se empieza a hablar más de eso bueno los hay peores hay universidades que ni tienen las universidades privadas casi ninguna tiene o sea que tampoco voy a decir que eran los terceros pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo por aterrizar las medidas porque lo sabemos hacer lo acaban de explicar los compañeros cuando pedimos proyectos de investigación entrenamos eso ser capaces de cuantificar de proyectarnos de mirar en la bolita de cristal qué es lo que vamos a hacer dentro qué es lo que haremos hecho dentro de cuatro años pues en los planes de igualdad hay que hacerlo de la misma manera porque si no nos quedamos con el relato pero no bajamos a los hechos y aquí si no avanzamos con los hechos no conseguiremos cerrar la tijera en los próximos no sé cuánto había calculado Naciones Unidas 150 años más o menos no se han bajado no se han dejado no se han dejado no se han dejado